...y también se me pasó decir que en febrero de 2019 falleció el genial poeta, pregonero y cantautor Rafa González Serna, autor de muchísimos éxitos por Sevillanas y Rumba. Así que pido nuevamente disculpas por tan importante despiste. Y ahora sí, cierro paréntesis y échate a terminar. Nos vamos al pasado año 2020. Bueno, sobre el año 2020 vamos a destacar 20 trabajos discográficos. 2020 fue el año del debut del dúo relevante que editaron el disco Te Debo Una Canción. Muy bonito, que suena, suena muy bien esos chavales. 2020 fue el año elegido por el coro del Rocío de la Macarena para volver a grabar y nos legaron un excelente disco titulado Madre. 2020 fue el año en que el Domingo Cabello o Domingo Mangue... 2021 fue el año 2020.